Señor García Gea, escucho con atención su discurso barroco y agradezco que el presidente de su partido tenga un discurso más claro. Creo que deberíamos aclarar, clarificar algunas cosas sobre el funcionamiento de la democracia y sobre lo que significa respeto institucional. El otro día el señor Pablo Casado dijo algo que me tiene reflexionando desde entonces. Dijo, los españoles hemos votado a Felipe VI, pero no hemos votado a Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Claro, aparentemente esto sería una estupidez, pero el presidente de su partido no es ningún estúpido. Si dice algo así, lo está diciendo por algo. Y lo he estado reflexionando y he escuchado su intervención de hoy y es muy interesante. Ha reivindicado a la monarquía, pero no tanto la parlamentaria, sino la de los últimos 500 años. Y eso tiene una significación muy interesante, que es básicamente el problema que tienen ustedes. Para ustedes el fundamento del poder soberano no es el Parlamento. Por eso el señor Pablo Casado dice que a Felipe VI sí se le ha votado y, sin embargo, a los miembros de esta Cámara no. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que es un planteamiento muy interesante, que es antidemocrático y que es inconstitucional. Y permítanme un consejo. Están haciendo ustedes muchísimo daño a la monarquía parlamentaria. Cuando ustedes utilizan a la monarquía parlamentaria para escudarse y tratar de politizar el poder judicial, le están haciendo muchísimo daño. Cuando ustedes, señorías, identifican con las ideas de la derecha a la monarquía en este país, ustedes le están quitando años de vida. Perdonen esta recomendación de republicano. No nos hagan el trabajo, señorías.